Hoy en Solar Verde sistemas fotovoltaicos aislados, componentes, mediciones y plano eléctrico de conexión Nuestro banco de paneles solares está compuesto por 6 paneles de 335 policristalinos Conectados en 3 series y 3 paralelos Vamos a verificar la conexión de los paneles al finalizar en el circuito eléctrico de los paneles solares Nuestro grupo de paneles solares va a estar conectado directamente al tablero eléctrico del sistema de energía solar fotovoltaico Por eso estos tubos bajan la conexión de los paneles, de nuestro grupo de paneles Bajan por esta tubería a la protección de los paneles La salida de la protección de los paneles subirían por la tubería hacia el inversor cargador Del inversor cargador también sale la conexión de las baterías Pero pasa primero por la protección de las baterías y sale hacia las baterías Lo mismo pasa con la salida de corriente alterna del inversor Sale primero al breaker de protección de corriente alterna Y de ahí ya sale a la casa Todo se conecta por medio de tubería MT para interior Este es nuestro inversor, es un inversor cargador multifuncional De 2000 vatios, 24 voltios, 60 amperios Él incluye su respectivo controlador MPPT O sea que es un inversor multifuncional Vamos a hacer la medición de cada una de las etapas del sistema solar fotovoltaico Aquí tenemos la pinza multiamperimétrica Tenemos la pinza en tensión Vamos a medir en corriente DC Vamos a medir ahora entonces Este breaker DC de 40 amperios Que viene siendo aquí la entrada de los paneles De nuestro grupo de paneles Vamos a medir aquí entonces Y nos está marcando 73 voltios Que viene del grupo de paneles Vamos a medir acá en la salida del breaker Y efectivamente tiene que ser una medición Igual 73 Voltios en DC Muy bien El DPS Que es la protección sobre tensiones Estaría conectada en paralelo Vamos a medir ahora en paralelo Con respecto a la protección De los paneles Que está conectado a nuestro DPS Esta es la medida que tenemos De la conexión en paralelo con el DPS Muy bien Ahora La siguiente protección Corresponde a las baterías Es un breaker DC De 63 amperios Entonces vamos a medir ahora Ahora la entrada De la batería Vamos a tener 25.4 voltios En DC Que es correspondiente A la tensión De nuestro banco de baterías Vamos a tomar la media De la salida Del banco de baterías Tenemos la misma medición 25.43 Y ahora vamos a tomar El multímetro Y vamos a cambiar De corriente directa A corriente alterna Y vamos a medir entonces La entrada de la protección Este breaker Que es para proteger La salida del inversor En este caso Esta protección es de 20 amperios Un breaker de 20 amperios De corriente alterna Entonces vamos a medir Y tenemos una medida De 121 voltios 121 voltios En corriente alterna Vamos a medir ahora La salida 121 voltios De corriente alterna Este sería como tal Nuestra caja de protecciones Nuestra caja de protecciones Que vamos a tener Protecciones Dos protecciones en DC Protección de panel Protección de baterías Vamos a tener nuestro DPS De corriente directa En paralelo Con la protección Del breaker de los paneles Y vamos a tener Una protección Para la salida del inversor Un breaker de corriente alterna De 20 amperios Entonces en resumen Tenemos un DPS De 300 voltios En DC Un breaker DC De 40 amperios Para los paneles Un breaker DC De 63 amperios Para las baterías Y un breaker De corriente alterna Para la salida del inversor De 20 amperios También tenemos La conexión de tierra Que bajaría por esta tubería Hacia nuestro polo a tierra La salida del breaker de corriente alterna Sale directamente al tablero de la casa Este es el cuarto de baterías Donde vamos a proteger Del sol y de la lluvia Nuestro grupo de baterías Esta es la transferencia manual Para seleccionar Planta solar O operador de red Y este es el tablero De distribución interno De la vivienda Este es el plano eléctrico De conexiones De nuestro sistema De energía solar Por aquí vamos a poder observar La conexión De nuestro grupo De paneles Está compuesto Por 6 paneles De 335 vatios Aquí podemos observar Las características En cuestión De tensión eléctrica Y corriente eléctrica Tenemos una conexión En serie La segunda conexión En serie La tercera conexión En serie Y entre ellos Tenemos paralelos Por lo tanto Tendríamos 3 series Y 3 paralelos Al finalizar Nuestro banco de paneles Tendríamos Las siguientes características 1340 vatios Pico 87.36 voltios 23.07 amperios Nuestro arreglo De baterías En el detalle Podemos observar La primer serie Y la segunda serie Cada una de las baterías Tiene 250 amperios A 12 voltios Tendríamos Dos series Y dos paralelos Y al finalizar Tendríamos Como resultado Un banco de baterías A 24 voltios Y a 500 amperios La conexión De nuestro banco De baterías La estaríamos realizando Con cable número 4 La conexión Del banco De paneles La estaríamos realizando Con cable Para sistemas De energía solar Fotovoltaico De 4 milímetros Cuadrados Ahora vamos a revisar Nuestro diagrama Unifilar De conexión global De nuestro sistema De energía solar Fotovoltaico Bien Tenemos como tal El símbolo De nuestro grupo De paneles Con El detalle De nuestro arreglo De paneles El detalle total 1340 vatios Pico 87.36 voltios 23.07 amperios Tendríamos Una conexión A tierra Al polo a tierra Con cable Número 8 Después De los paneles Solares A nuestro inversor Cargador O inversor Multifuncional De 2 kilovatios En medio De esa conexión Tenemos un breaker De corriente directa De 40 amperios De 2 polos Recuerden utilizar Protecciones Para corriente directa Donde estemos trabajando Corriente directa Y donde estemos trabajando Corriente alterna Vamos a utilizar Breakers De corriente alterna En este caso Tenemos un breaker De 40 amperios De 2 polos De corriente directa En paralelo Vamos a encontrar Un DPS Que es una protección Un DPS Es una protección De sobrevoltaje ¿Listo? La salida Del DPS Tipo 2 Estaría conectada Directamente A nuestro barraje De tierras El inversor Cargador Como tal Estaría conectado Directamente A nuestro banco De baterías Y en medio De esa conexión Vamos a tener Un breaker De corriente directa De 2 polos De 63 amperios La conexión Entre el inversor Cargador Y nuestro banco De baterías Va a ser en cable Número 4 Bien La salida De corriente alterna De nuestro inversor Multifuncional Va a estar conectada Hacia el tablero De distribución De la casa Esa conexión Se va a realizar Con cable Número 10 Por 3 Encauchetado Donde vamos a conectar La fase El neutro Y la tierra En medio De esa conexión Vamos a encontrar Un breaker De corriente directa De 20 amperios De 2 polos Esto es La conexión Del diagrama unifilar No olviden Suscribirse A nuestro canal Darle like Darle en la campanita Comentar Eso nos ayuda Muchísimo A seguir Generando contenido De esta forma Además También estamos dando Nuestro curso virtual De energía solar Photovoltaica En vivo Los días martes De 7 a 9 de la noche Totalmente gratis Entonces pueden Comunicarse con nosotros A través del whatsapp O el correo electrónico Que está en la descripción Muchas gracias Por participar De este video ¡Suscríbete al canal!